Cuando de bailar se trata, están en primera fila, y es que el folclor les ha aportado vitalidad, alegría y una buena condición física. Ellos y ellas forman parte del grupo de bailes folclóricos Al Son de la Vida. Me aporta mucha felicidad, salud, es un medio de que uno está en el grupo baila, la música que la tiene uno siempre dentro del corazón, yo me siento feliz. Tengo nueve años de estar perteneciendo al grupo de Al Son de la Vida, es una alegría estar con los compañeros también, y me encanta el baile. Al Son de la Vida forma parte del programa institucional de la persona adulta mayor de la Universidad de Costa Rica. Está conformado por 42 integrantes. El grupo está dividido en dos, tiene la parte de parejas, que se llama Al Son de la Vida, y tiene la parte femenina, que se llama Amigas Al Son de la Vida. Y son 42, y las edades vienen desde los 50 años, la menor en este momento tiene 54, 55 años, y el mayor tiene 86, 87. Ticas Lindas, El Pavo, Marimba Diría y Tico de Corazón son tan solo algunas de las canciones que tienen en repertorio. Repertorio que, además, es llevado a diferentes partes del país. Si usted desea contactarlos, puede hacerlo al teléfono 2511-1500. El folclore es rescatar lo que nosotros somos, es la identidad nuestra, en realidad es una parte muy pequeña de lo que nosotros somos. El folclore es rescatar lo que nosotros somos, es la identidad nuestra, en realidad es una parte muy pequeña de lo que nosotros somos. La identidad nuestra, en realidad es una parte muy pequeña de lo que nosotros somos. La identidad nuestra, en realidad es una parte muy pequeña de lo que nosotros somos.